Muy buenas a todos gente, que tal como estamos, aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Capgev Cada vez le meto un nombre nuevo a este videojuego Bueno vamos a darle callita en la segunda parte del directo del otro día Que como ya dije, bueno hice un directo de 4 horas y lo divido en un par de vídeos Estamos casi 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 ya, después de este vídeo estaremos casi en el final del mundo 3 Nos quedaría ya el final, que supongo que serán pues X-Bosses Y vamos a ver que tal, me la estoy gozando con este juego, espero que vosotros también Con una dificultad que tiene bastante elevada, así que vamos a darle cañita, let's go ¿De dónde vamos chicos? Esta ya me la he hecho Sí, esta me la he hecho Eso está cerrado ¿Podemos ir a más sitios? Hostias, esto es un boss ¿Qué es este? No, Nequito, hijo, no, no Ay, me la has liado ¿Qué está pasando en eso? Ah, vale, vale, ya lo estoy, lo estoy viendo ya Hostia puta, la fumada esta, ¿no? Ya lo he visto No puede durar tanto la fase 1 Ah, ya sé lo que vamos a hacer Nos vamos a cambiar el alma Vamos a cambiarnos el alma chicos No, 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 no Mijan, me la heo Heo, heo No, no Je pasó No, no, no Ay, 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 ay No, 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 no Fue better No te falta saltar, ni polla. ¡Oh! ¡Hola! Ah, que me puedo subir arriba. Vale, vale, no me he dado cuenta. Sigo pensando, vamos a ponernos el arma chetín, ¿vale? A ver qué tal. Eso está roto. A ver qué tal. Vamos a probar. Con la que está rota. ¡Gracias! 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 Tú fíjate la diferencia, fíjate ya en la fase en la que estoy, oh, cuidado. Se ponen hasta el culo los del juego este, pero fíjate, es que están más testidos, es Dios. Tú fíjate si ni siquiera he hecho acojonado. Hay que tenerlo ahí al límite. ¡Damaje! Era la última ya. A great clam is answer. Here goes. ¡Damaje! ¡Damaje! Antes no me ha hecho ni el salto. No, es que no lo ha hecho tampoco. Oh, se ha quedado. Me lo quito de en medio a este ya. ¡Damaje! 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 ¡Vaya paseo, eh! ¡Estaba adentro, loco! ¡Controlando Lola! ¡Damaje! La verdad es que este... A ver, ha costado menos que el otro. Sigamos. Se han abierto varios sitios. Capitán Pesca Nova, cuidado. ¡Ey! Tú vas a necesitar algunos consejos. Muy bien. Sí. Que debemos utilizar diferentes armas dependiendo a qué nos estamos enfrentando. Gracias por el consejo. Cerda. El barco. El barco está a la chumba, habéis dicho. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Un poquito de parry, ¿no, Sergio? Un poquito de parry, ¿no, Sergio? Un poquito de parry es purificado. will Un poquito de parry... Un poquito del fuerte azúcar. ¡Primel, pero te hablan! ¿Qué tal fue...? ¡Ojo! ¡Despacito! ¡Cuidadito conmigo! ¡Fuck! ¡Despacito! ¡Por dios, ya iros de aquí! ¡Sergio, damaje! ¡Vaya novato! ¡Novato, hijo! ¡Pantallas normales no me apetece! ¡Vaya! ¡Quiero un boss! Estas pantallas se me hacen pesadas ahora. Busquemos otro boss. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Oh, dios mío! ¡Qué bonito, coño! ¡Pantallas normales! ¡Pantallas normales me estresan más de lo que estoy! O sea que luego la tengo. ¡Mira un beso! 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 ¡Qué bonito es! Lo he reventado. Pase 2 Esa sí me gusta A mí este juego De eso se trata No te cabres Esos hijos de puta ¿Qué hago contra eso? ¿Qué puedo hacer? Vale, ya sé cómo es Es fácil, es fácil, es fácil Es fácil, agüenaos Cuidado que no me pille con el otro Bueno, vamos a ver Yo lo menos tengo que pasar ya, ¿no? Cuidado, atentí Eh, cuidado Se la come Hostia No, muévete Sergio Oh ¿Pero qué es esto, hombre? Joder, en la cara, ¿sabes? No vas a empezar Es que tienen que ser estos Hostia, no lo entiendo Ahora que voy a cargar aquí el ulti bien y todo, hombre Jamaje Con eso lo cargo más rápido que el otro ¡Ah! Pero es que aquí me mata Porque no se lo voy a hacer He tirado tres ultis o cuatro ¡Ah! 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 La quieres matar ya Si estoy en la misma Si es que ahora sé dónde me van a matar Es que me cago en la mierda Esta de Dios Es que no sé cómo esquivar eso No lo sé Cómo esquivarlo Me ha quitado vida En eso que soy inmune Es el que es lo que está Es que no lo entiendo O sea, es lo de que me congela O sea, no sé Me electrocuta todo Puedo estar a máxima distancia Es que tengo que estar hoy Si no es que no No me lo voy a hacer Voy a guardar la distancia En la última fase La segunda no es necesario No debería No debería No debería A uno Me ha dejado ya a uno Me ha dejado a uno Y la tía O sea, ya le he metido un ulti La cosa que espera Y tengo aquí a la rana esta O sea La cosa esa Mala mierda Es verdad Voy a mantener la distancia Igual así Se viene Se viene Me lo hago Hostias ¿Me dan las salvas esas? No lo puedo ver Venga, venga, venga Último try Damage, bitch Ay, este no me gusta Me cae más mal este tío No me lo dices Necesito Nego Se viene, se viene Perfe, 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 quiero un perfe Lo quiero, papi, lo quiero Ful daño, ful da magia No pasa nada, no pasa nada Corre Oh, mierda No, Sergio, ahora no, no puedes fallar No puedes fallar ahora No, Sergio, no No, Sergio La magia, la magia, la magia Por tiempo Me lo he hecho para una S Lo demás no Abonao Ni tan mal Ay, señor Quiero chante ¿Qué es esto? Ah, mierda Que tengo el Dash el otro Necesito el otro Estoy acostumbrado al Dash el otro, ¿no? Para los boxes Necesito el otro El de la inmune A brawl A brawl is surely brewing It's on Oh, que agua Que no se haya quedado Voy a subir a los angels Que guapos Los boxes están impresionantes La magia Oh, mira Me tiran cosas Lo que ves Esto es como Mary Pop Y sin post Este es Mary Pop La madre que me parió Lo que hay de por ahí Ojo Siguiente Lightning Dice Dame un ulti Vale Era por debajo Abajo, sí Yo relax Antes de pasarme este boss Y ya que no Nada de lo que nada Me escribo con la estrella ¿Qué estrella? Dame un maje, por favor Ah, con la estrella Vale ¿Cómo tengo uno de vida ahora? ¿Cómo tengo uno de vida ahora? ¿Por si acaso? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? ¿Me lo puede explicar a alguien? ¿Por favor? ¿Cómo he muerto? Que me lo diga alguien En serio Entiendo Ah, con la estrella Ah y 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 es que eso me hace daño y 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 cuantos quedan aquí en este mundo? es que ya me va a pasar el juego míralo no queda mucho eh y luego al final qué dice este cabrón me queda una pantalla que me la he saltado y esto es un boss también no queda mucho y 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 me da la cabeza sabes y 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